Y sean ultra bienvenidos chicos al Tycoon de crear a los personajes de Skibiddy Toilet Aquí podemos ver al Skibiddy Toilet celeste, al amarillo, al naranja y también al rojo brodis ¿Cuál será nuestro Skibiddy que crearemos? Pues vamos a por el de color Rojo amigo, vamos a ser el mejor Tycoon del mundo Y tú te tienes que suscribir y dejar un like, dice Dueño Bumi Real Claramente Dego va a empezar con el Tycoon Y aquí lo podemos ver chicos, van a empezar a salir todos los Skibiddy Toilet Y vamos a crear, obviamente, el Tycoon más grande de todos Porque por ahora veo que no hay mucha gente, pero poco a poco van a llegar Y Dego Bumi va a ganar, vamos a darle chicos, a ver si puedo conseguir mucho dinero rápidamente brodis Mira, estamos creando aquí pesitos, 25 pesitos, pero necesito 250 para poder crear El siguiente dropper brodis Vamos a ver si me dan dinero rápido, a ver si podemos ganar, dice Compra el triple de dinero, auto recoger Vale, voy a comprar algunas cosas para hacerlo más rápido chicos, ok Vamos allá Miren, ya tenemos el dinero automáticamente, lo vamos recogiendo Incluso tengo ahora esto que es para ir más rápido chicos Y atentos que vamos a ir a la tienda de juguetes Hay una tienda de juguetes aquí y no sé que me van a dar chicos ¿Quieres comprar un juguete azul? A ver, vamos a comprarlo ¿Será una mascota? A ver, he comprado un peluche azul y no me dieron nada ¿O sí? Dice aquí tenemos inventario, equipar No sé qué acabo de equipar chicos Pero aquí dice, usan los diamantes para comprar mascotas Vale, y aquí tengo, voy ganando diamantes, eh ¿Dónde están las mascotas? Es lo que no entiendo chicos Aquí dice que deberían haber mascotas Y ahí además hay una tienda Ah, aquí está la tienda, esa era la tienda de juguetes Y esta es la tienda de mascotas chicos Vamos a comprar Ah, necesito 1500 de dinero para poder comprar estas mascotas Pero quién sabe para qué servirán chicos Realmente pensé que iban a poner al menos una mascota del Skibity Toilet o algo así Pero no la han puesto Brody Pero bueno, ya tengo mucho dinero, eh Tenemos 5000 de dinero para crear todos, absolutamente todos los dropperes Brody, el Diego se está haciendo multimillonario En el juego de Tycoon de Skibity Toilet Yo soy el Skibity Rojo, eh Ojito cuidado que el Skibity Rojo es el más poderoso, eh Para mí es el más poderoso, el más potente Vamos allá con el otro convenio Y a ver si hacemos el segundo piso chicos, eh Falta comprar igual otras cosas, mira Se supone que debo hacer las paredes, ¿no? ¿Por qué no se construyen las paredes? ¿Qué está sucediendo locos? ¿Qué está pasando? Herramientas, vale, esto ya lo tengo Dice compra cajas ¿Para qué quiero cajas yo chicos? ¿Qué es esto? ¿Saldrán de aquí los Skibity Toilets? A ver Brody Ah mira, aquí está ya, estamos creando ya por lo menos la pared Hola señora ¿Quiere revisar mi super casa? Tengo aquí una mansión Witer, se llama Witer, soy youtuber Es una youtuber, se llama Witer Storm ¿Es en serio? Hemos conocido a una youtuber, amigos Díganlo en el chat ¿Alguien conoce a esta chica? Que dice que es youtuber ¿Será a lo mejor más famosa que nosotros? Puede ser chicos, puede ser Vale, ponemos aquí las paredes Compramos una ventana Y ahora las walls Las paredes completas, ¿o no? A ver, aquí hay más paredes Vale, faltaban más paredes de por acá chicos Estoy ganando mucho dinero bien rápido, ¿eh? Tal vez si nos pasemos el juego a la velocidad de la luz No lo creo, pero aún así Tengo esperanza, Brody's Estamos creando el mejor Tycoon Y por ahora, Degoboom Creo que tiene el mejor, ¿no? Vamos a revisar si alguien tiene otro Tycoon mejor Creo que el único que ha avanzado es el verde y el morado, ¿eh? El Skibity morado Es más poderoso que el de Skibity rojo No creo chicos, parece que no, ¿eh? Es que necesito armas Necesito armas Voy a ir por armas primero Y luego vamos a ir a atacar a estos tipos Que me quieren ganar, claramente ¡Oh, no! Este tipo ya tenía la puerta He fallecido Me han matado ya Tan rápido, chicos Bueno, no pasa nada Vamos a comprar la escalera Y vamos a subir de piso, bro ¡Vamos allá! Me falta comprar una puerta, amigo Para que no pueda entrar nadie Ah, ya Ahí está Para activar Ahora sí no puede entrar nadie Se supone A mi Tycoon Por eso el otro tipo me mató Con la puerta cerrada, chicos Compramos un transportador ¿Para qué es el transportador? Para poner los convenios Sí, es cierto, chicos Vale, vamos a ir creando droppers ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta máquina? No sé dónde están las armas, chicos Necesitamos armas para poder atacar al enemigo Y ahora voy a generar ¡Oh! Muchísimo más dinero Tan rápido estoy generando dinero, chicos Miren Puedo comprar todo Nunca lo habíamos hecho tan rápido, ¿eh? Nunca lo habíamos hecho tan rápido Creo que vamos a pasarnos el juego A la velocidad de la luz Y soy el que más ha avanzado ¡Oh, men! No puede ser Increíble Ya se me va a acabar, ¿eh? Despejar sombreros ¡Ay, no! ¡Me quedé pelón, chicos! ¡Es el Skibidy pelón, brodies! ¿Qué ha sucedido? El negocio siempre se queda pelón Pero tranquilidad Vamos a ir a por todas Vamos a ir a por las armas Vamos a ir a atacar al enemigo Y vamos a demostrar nuestra superioridad Vamos allá, chicos Atacar Al de color morado primero Y luego al otro Dego el pelón Soy Saitama Soy el más poderoso ¿Y por qué me indica que tengo que ir allá? Ni idea, ¿eh? Pero vamos a derrotar a este tipo A ver si tiene la puerta abierta, ¿eh? Creo que tiene la puerta abierta ¡Sí! ¡Va listo, quesadilla, amigo! ¡Pa' tu casa, bro! ¡Oh! Dego demostró su poder Y ahora vamos a atacar al de color verde Que me ha matado anteriormente, chicos Pero tengo que subir por acá, miren, ¿eh? A ver, ¿podemos escalar? Subimos ¡Sí! ¡Oh, casi subo, chicos! ¡No! Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir al techo de su casa Tengo que subir ¡No! ¡Ay! ¿Por qué no puedo, amigo? Debería poder, ¿no? Sí, yo creo que sí Necesito el empujón de alguien El empujón de alguien para poder saltar Y subir al techo Espérense, amigo Estoy menso Porque yo justamente aquí tengo esto En teoría esto me va a servir para poder saltar, ¿no? Porque hay menos gravedad A ver si puedo ¡Oh! Con esto puedo saltar mucho más, amigo Con esto puedo saltar mucho más Sí, vamos a derrotar al enemigo que está ahí arriba ¡Allá vamos a la guerra! ¡Sí! ¡Dego Man! ¡Música épica! ¡Nos vamos a derrotar al de color verde! Y ahora nos damos a este morado, ¿eh? No pasa nada Pero vamos a por este ¡Ah! Llegamos bien rápido, bien fácil, chicos Ahora sí Pa' tu casa, bro Pa' tu casa Le disparamos, mira ¡Le disparé! ¡Y valió que eso, chicos! Nos apoderamos de su zona Y tiene un montón de cajas y cosas ¡No! Este tipo era un fanfarrón ¡Dego Boom ha ganado como siempre! Y vamos a continuar Para sacar el nivel máximo De Mi Super Tycoon El mejor Tycoon del mundo Ya vieron Los otros Tycoon eran esos Nada más El Dego bien fácil Va a sacar el nivel máximo Y ya tengo ¿Cuánto dinero? ¡Doscientos mil de dinero! ¿Qué? Creo que todo lo vamos a cumplir rápido, chicos Vamos a terminar el Tycoon A la velocidad de la luz Es el Tycoon más rápido que hemos hecho, ¿eh? Creo que sí No sé Creo que siempre son tres pisos Ah... No sé si pasa del tercero o cuarto piso Entonces esto ya lo estamos haciendo Ya tenemos este piso prácticamente hecho Nos vamos a por el último y el tercero, chicos ¡Y va Dego Boom! ¡A completar el Obby! O el Tycoon, más bien No es un Obby ¿Por qué siempre digo Obby? Ni idea, chicos Pero me sobra un montón de dinero A ver, creo que ahora podemos hacer las escaleras, ¿no? Dice comprar escaleras ¡Oh! ¡Man! Increíble Ya tenemos listo ese piso Y ahora nos vamos con el siguiente transportador Soy el que ha avanzado mucho más, chicos Soy el más rápido del oeste Vamos con el siguiente convenior Vale, ponemos el de acá Y todavía tengo... Es que tengo demasiado dinero Y ahora voy a sacar mucho más dinero Con todos estos droppers, chicos Esto es como crear dinero infinito Ojalá la vida fuese así Con poner una máquina Y empezar a imprimir billetes Creo que eso es lo que estamos haciendo aquí Miren cómo van los billetes ahí avanzando El Dego multimillonario Vamos a comprar el Garfio Vale, tenemos un Garfio también Que igual nos sirve para escalar Por si acaso ya otro enemigo Hace un Tycoon de tres pisos Cosa que no creo Aunque ya llegó el amarillo Y está avanzando muy rápido El amarillo ya Lo vamos a tener en el ojo, chicos Vamos a ir a por el amarillo Y lo vamos a destrozar Vamos a enseñarle Para que sepa quién manda Aquí el Tycoon este De Gobum el más poderoso Vale, ahora vamos con comprar la pared, chicos Y creo que ya está, ¿eh? ¡Se viene, brodies! El último piso sería el... Ya el techo, ya, ¿no? Creo que esto es lo final, brody Creo que hemos superado el Tycoon Todavía me sobra dinero, ¿eh? Todavía me sobra dinero Ya tenemos la escalera ¡El último piso, chicos! Oh, no, que no sé si es el último piso Todavía puedo seguir creando cosas, chicos Y todavía voy ganando dinero también No me lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio que tenemos otro piso más? ¿Cuántos pisos van a ser? Y ya no me... Ahora sí, ya que estoy quedando sin dinero, amigo Estoy quedando sin dinero Pero prácticamente es el último Tycoon El último piso del Tycoon A ver qué arma crearemos aquí, chicos No, aquí estamos creando lo de los sombreros Despejamos... Me quedé pelón de nuevo, ¿eh? ¡Me quedé pelón de nuevo! Pero tranquilidad Porque Degobun, pelón, es más poderoso Incluso tenemos aquí nuevas armas Oh, brody, tengo el martillo de Thor ¡Tengo la...! ¡Oh, amigo! ¡Tenemos el guantelete de Thanos! Tal vez pueda destrozar a todos los enemigos ahora Vamos a comprar cajas Vale, voy a ir allá, ¿eh? Voy a ir a la guerra Vamos a ir a por el de color amarillo Que se cree mucho El de color amarillo se cree mucho Y vamos a ir a por él antes de terminar Mi super casa Pero espérate Vamos a hacer el siguiente piso Ya que estamos aquí, chicos Ok, me falta todavía 14.000 dinero Vale, ponemos en la otra wall Compramos la última pared, chicos Y ya está, ¿eh? Creo que ya nos iríamos con la escalera Y Degobun Va por el otro piso ¿Quién sabe cuál será el siguiente piso? ¿Será el último o no? Chicos, es que ya no sé Estamos comprando muchas paredes Pero creo que con esto ya falta la última pared Y creo que ya ahora podemos tomar la escalera A ver, amigo No, un grey wall La última pared Ahora sí, la última pared Y ahora sí subimos, Brody La escalera No me lo creo ¿Será este? Ahora sí tiene que ser el último piso No Ya está, ¿no? Ah, el quinto piso Amigo ¿Qué hay un quinto piso? Es que esto es imposible Nunca he visto un Tycoon de más de cuatro pisos De verdad Vale Vamos a dejarlo ahí para recolectar un poco de dinero mientras Pero miren Es que es un edificio completo Vamos a ir a por el amarillo No sé cómo funciona el guante El guantelete de Thanos Pero vamos allá, miren Vamos a saltar con esto rápido Antes de que haga su siguiente piso Y vamos a atacarlo, chicos Con el martillo de Thor Vamos, ven aquí, amigo A tu casa No lo puedo atacar, chicos No lo puedo atacar Tal vez con la pistola ¡Oh! La pistola me encanta, eh Porque de una lo destruimos Pero el guantelete no hace nada, chicos ¿Dónde fue el enemigo? ¿Dónde se fue? Vale, ya lo destrozamos, eh Lo hemos destruido Creo que es el que está aquí afuera, ¿no? A ver, cuidado A ver, cuidado Vamos a destruir a este compás Vamos, tenemos el guantelete de Thanos ¡Oh! Le dimos ahí un puñetazo Lo estamos golpeando con el guantelete Se queda en el piso el tipo Vamos, párate, amigo Párate Párate Se llama Tilín Párate, Tilín Ven aquí, bro Mira, mira Le dimos con el guantelete de Thanos Estamos atacándolos a todos con el guantelete, amigo Mira ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! Y ahora utilizo la pistola Con la pistola, mira Lo tiramos primero con el guantelete Y después ¡Con la pistola lo desechamos! ¡Wow! Soy muy poderoso, chicos Demasiado poderoso Para estar aquí ¿Y qué? Ya tengo 300.000 de dinero Amigo ¿Pero qué ha pasado? Vale Este debe ser el último piso, eh No creo que haya más pisos Miren Segundo piso Tercer piso Cuarto piso Y el quinto Es que es en serio Quinto piso ¿A quién se le ocurre poner tantos pisos aquí, bro? Ni idea Pero ya tengo tanto dinero Que creo que este ya Debe ser el final No puede ser que sean tantos pisos Mira Y ahora Ahora sí que me voy a volver multimillonario Porque Tengo tantos droppers Que En serio que estoy loco, chicos Vale, mira ¡Contratamos un empleado! ¡Contratamos empleados, chicos! Ya esto debe ser el final, eh ¡Oh, amigo! Miren Incluso le podemos poner arbolitos y todo Y compramos más cajas Compramos las espadas Y creo que ya Ya no hay más pisos, eh O sea, esto debe ser prácticamente el final Ahora solo es hacer el techo y ya, chicos Vamos a verlo Vamos a verlo Mira, aquí Aquí ya estamos con el techo Compramos la pared La siguiente pared Suscríbete, amigo No seas malo, eh Aquí en el botón de abajo De suscribirte Porque En serio que hemos logrado lo imposible Aunque ya se me está acabando el dinero Yo creo que esta Esta es la última pared que me queda, eh Esta es la última pared que nos queda, chicos 30.000 de dinero Vale Comprar ¿Cómo que falta otra pared? ¿Cuál pared me falta, amigos? ¡Ah! Y esto, chicos Comprar ¡Ah! Ya está, eh Decía Ruff O sea, ¿ya terminamos? ¡Nos hemos pasado el juego, chicos! Aquí tenemos a la gente trabajando Cada segundo me dan 100 pesitos Por todos los que están trabajando aquí 250 Increíble Dego, ¿cómo me ha terminado el lobby? O, bueno, el Tycoon Porque siempre digo lobby, chicos No lo sé Hemos creado el edificio Vamos a salir de aquí Para ver cómo está el edificio O sea, de verdad que lo hemos terminado Me siento orgulloso Hemos creado El mejor edificio Tycoon del mundo, chicos Vamos a salir de aquí Para que vean ¡Boom! El mejor edificio del mundo Dego Boom Se pasó el Tycoon Con el Skibidi rojo Que hemos sacado, bro Y deja tu like Y te suscribas No seas malo Y nos vemos En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!